Bueno, vamos a cambiar de tema porque luego que Televisión Noticias diera a conocer el caso de un hombre que falleció tras quedar atrapado en las escaleras de evacuación del Mall Costarera Center, han aparecido varios casos similares. Claro, y este tipo de accidentes también se han registrado en otros edificios. Sufrió graves quemaduras en la mano izquierda y el tórax, pérdida de memoria y permaneció más de dos semanas en coma. Lo último que el ingeniero Omar Rocha recuerda, según relata su hermano, es que el martes 13 de abril llegó hasta el edificio ubicado en Teatinos 280 para concretar una entrevista laboral en el cuarto piso. Como el asesor estaba fuera de servicio, el conserje le recomendó utilizar las escaleras de emergencia. Él lo único que recuerda es que sube por las escaleras, estaba oscuro y de ahí no recuerda nada más. Y despierta después de 17 días en estado de coma. No se sabe qué es lo que pasó. Esta imagen corresponde a las condiciones en que fue encontrado Omar Rocha. Denuncia a su hermano tras permanecer 22 horas en las escaleras de escape. Actualmente él se encuentra con una lesión cerebral severa. Mi hermano es una persona que tiene dos carreras universitarias. Es ingeniero químico, es de nacionalidad peruana. Es ingeniero financiero, estudió acá en Chile, sacó su magíster en la Universidad de Chile en finanzas. Y la verdad es que esto le cierra todas las posibilidades de seguir adelante. Su caso es investigado por el Ministerio Público, al igual que el de Humberto Castro, el hombre que falleció tras estar encerrado por cinco días en las escaleras de escape del Mall Costanera Center. Mi papá no pudo pedir ayuda. Mi papá cuando llegó a mí me tocó reconocer el cuerpo, tenía vueltas. Creo que a mí me comentaron que parece que había caído por las escaleras. Son escaleras eternas. No tiene como una salida. Luego que Chile visió Noticias viera a conocer el domingo el misterioso caso de esta muerte al interior de las escaleras de emergencia del Mall Costanera Center, varias personas se comunicaron para dar a conocer testimonios similares, ocurridos además en el mismo centro comercial. Por la escalera de emergencia que estaba ahí, bajé. Bajé, llegué al piso 1 y quedé encerrado. No pude salir. Traté de empujar la puerta, no pude salir. Mi hijo llorando, yo en brazo con él, subí corriendo al piso 2. Traté de entrar, no pude entrar. Piso 3, no pude entrar y al final quedé encerrado en la caja de escalera. Fueron momentos muy angustiantes de quedarse encerrada en una escala donde no se abren las puertas. ¿Había algún comunicador, un intercomunicador, algún teléfono? No había nada, no había nada. Frente a la denuncia de Omar Rocha y su hermano, nos contactamos con la administración del edificio Teatinos 280. A través de una declaración pública, confirmaron el hallazgo de Omar Rocha en estado de inconsciencia en la caja de la escalera del piso 3. Recalcan que contactaron a carabineros y una ambulancia cumpliendo así los protocolos de seguridad. Efectivamente aquí habría una responsabilidad civil de las personas encargadas de la mantención del edificio, de la comunidad o de la administración, de los guardias o de quien efectivamente haya estado en la esfera de cuidado para que este hecho no se haya producido. Este prevencionista de riesgo, quien además es voluntario de bomberos, explica que precisamente las escaleras de emergencia por recomendación de seguridad deben impedir el acceso al recinto una vez cruzadas, esto para que en caso de incendio no entre el humo, el fuego o el calor a estas zonas de evacuación. Si ya hay mucha gente que por error ingresa a esta zona, uno tiene que crear un sistema, seguramente alguna instrucción que diga, baje hasta el primer piso, que le permitirá salir al exterior, cámaras, intercomunicadores, teléfonos. Frente al caso de Humberto Castro y los nuevos testimonios, MOL Costanera Center indicó en un comunicado que actualmente las autoridades están investigando las razones por las que el cuerpo de Humberto Castro fue encontrado frente a una puerta de simple abertura y en un lugar señalizado e iluminado correctamente. Indagatorias en las que advierten han colaborado fluidamente.